Como. Penal que va a tomar Pablito Cepelini. Ahora se calienta el partido porque Green viene a puntear la pelota. Decía que Pablo Cepelini la ponía un poco más adelante que el punto penal. Se ha calentado el partido. El VAR ha calentado el encuentro. Gustavo Tejera llamó Ferreira Pisto Pablo. Si algo le faltaba al partido para terminar de calentarse porque ya venía caliente toda la semana, es esto. Claro. Penal. Penal para Peñarol. Le va a pegar Pablo Cepelini en la pelota. Ya el árbitro Ferreira que dialoga con Green que no se adelanta. Que mantenga un piecito sobre la goal line. Lo que sea el arco de Amsterdam en el centenario detrás del arco de Green. Está la parcelidad bullanguera del equipo carbonero. Se va a adelantar Cepelini. Penal para Peñarol, señor. Estaba un poco más adelante del punto penal. Le dice Ferreira y pudrista de Peñarol. El hombre que luce la camiseta número ocho en los carboneros. Casi dieciocho minutos. Dieciocho del primer tiempo. Penal para Peñarol. Por radio Carvestamos. Somos la radio de la Copa del Mundo. Le va a pegar Cepelini que no se adelanten. Dice Ferreira. Instancias del bar. Gustavo Tejera llamó. Ferreira miró. Ferreira pito la infracción. La mano de Kidd. Tiro penal. Le va a pegar Cepelini por Carvestamos. Da la orden. El árbitro espera aquí. Grimba Cepelini. Gol. Peñarol. 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 Es el teclado de Pablito Trame. Gol. Peñarol. Pablo Cepelini. Casi que al medio del arco. El arquero Grimba se jugó a la punta izquierda. Remató Cepelini el peral para los carboneros. Abre la cuenta la visita en Colonia. A los 18 minutos y medio. El hombre que patea los penales pone la firma en el suelo. Pasta blanca. Cepelini el autor del gol. Uno para Peñarol. Cero para Plaza Colonia. Golazo de Cololo. Engañado el arquero. La pelota por el medio. Peñarol pasa a ganar un partido que no se había abierto. Que no había tenido situaciones de riesgo. El bar encontró el penal. Bien sancionado. Y lo aprovechó Cepelini. Certero esta vez para el 1 a 0. Sí señor. El bar encontró cómo abrir un partido que estaba cerrado. Mal jugado. Que no tenía emociones. Que estaba todavía como para empezar. Y arrancan ahí. 1 a 0. Con este penal. Que el bar encontró. Para ponerlo a Peñarol a ganar. Después que Cepelini le pegara. Muy pero muy bien. El otro día tiró dos. Uno a un palo. Otro al otro palo. Esta fue fuerte. Y al medio. La variante de Cepelini. Para asegurarla. Fútbol por Carver.